Algo está cambiando dentro de mí Es extraño lo que empiezo a sentir Y en mi corazón hay una tormenta de emoción Busco una ilusión Algo está cambiando dentro de mí Ya no sueño ni pienso como ayer Este es mi amanecer Siento que ya soy una mujer Si añera seré Siento mi alma despertar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón gritar Me quiero enamorar Cuéntame, ¿cuál es tu parentesco con Katy? Es mi sobrina, soy su tía Cuénteme, ¿Katy era traviesa cuando era niña? Sí, es muy traviesa Es muy carismática Es una señorita Desde pequeñita siempre se caracterizaba por ser una niña muy ella, ¿no? Como debe ser Y cuénteme, ¿algún recuerdo que tenga de ella? ¿Alguna anécdota? No sé Mira, nosotros somos familia de Ferreñafe Le encanta ir las veces que ha ido Sus vacaciones Como son contemporáneas con mi hija Mi hija que ha pasado Entonces ha ido varias veces Se han perdido en Ferreñafe Toma moto Ellos todos son las señoritas Bueno, Katy, te deseo todo lo mejor Son 15 años Realmente es la hermosura de una mujer Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa Y adelante Te queremos mucho La familia de Ferreñafe Te adoramos Y estamos acá para compartir este momento contigo ¿Cuál es su nombre? José Diego José Diego Cuéntame Amigo del cole de Katy Sí Ok, imagino que como el amigo del cole Tienes que saber anécdotas O tienes que haber hecho algunas travesuras Sí, bastantes Bueno, es extrovertida Sobre todo Buena persona Amigable Chacotera Chacotera Le gusta bailar También Ok, ahora dime por favor ¿Tienes algunas palabras para ella? Bueno Oye, su quinceañera Me imagino que quiere decirle algo Sí Que la pase bien Y que sus amigas siempre la vamos a estar apoyando Dime, ¿tú desde hace cuándo conoces a Katy? Ya desde hace 5 años ¿De dónde la conoces? Es mi prima Es tu prima Sí Entonces eres la indicada para hablar de esto Cuéntame alguna anécdota de ella La primera vez cuando la conocí Recuerdo que ella llegó a la casa de mi abuela Y lo primero que ella quería conocer Era la sequía de mi casa O sea Conocer eso es como que Algo muy sorprendente Por lo que Ellos viven acá en Lima Y casi me encuentran eso Entonces ahí ella quería conocer exactamente eso Y fue emocionante porque recorrimos casi toda Toda mi ciudad Por enseñarles Ok Entonces mira la cámara Y quiero que le digas unas palabras muy bonitas para Katy Hoy cumple 15 años y no es una fecha que se cumple todos los días Así que hablemos a la cámara Que la quiero muchísimo Y que siempre va a contar conmigo Y que aparte de su prima soy su hermana Y que nos espera muchos momentos Y que siempre le voy a acompañar en este largo camino que le espera Mándale un besito Hola Hola cuéntanos ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rosalina Torres Preciado Dile algo a Katy que te está mirando en la cámara No sé Algunas palabras por sus 15 años Ah ok Hola Katy De verdad que Te deseo muchas felicidades en tu día Que la pases súper lindo hija Es una sola vez Que se celebran los 15 años Así que diviértete con tus amigos Y con todos tus papitos Y tus familiares Dilemelo un besito Diana Franco Dime tú ¿Desde hace cuándo conoces a Katy? Hace mucho tiempo Somos amigos Desde que me mueve por su casa Ok Entonces dime ¿Cómo es ella? Cuéntame cómo es ella Cómo es su día a día Ella es divertida Habla mucho Cuéntame alguna anécdota Cuando estuvimos con nuestros amigos ahí del barrio Estábamos como un gato Y yo lo asusté como un gato Y te asustó mucho Oh por dios Entonces mira En este momento mira la cámara Y dile algunas palabras que ya te está escuchando Ahm Katy Te deseo lo mejor Sé que eres una buena persona Y vas a lograr tus objetivos Hagas lo que hagas Mi nombre es Noelia Noelia ¿Cómo estás? Eh Dime ¿Hace cuánto tiempo conoces a Katy? Bueno A Katy la conozco Hace años Pero en realidad soy amiga de promoción de Armando Bueno este Katy Este Primero que nada Este Gracias este Por la invitación Y Y desearte que pases un bonito día Sé que este día es un día especial para ti Eh Que tu papá está entusiasmado Y supongo que tu mami también Eh De De haber llegado este día tan especial para ellos Y Y espero Que Que nos divirtamos todos Pues Muchas gracias por la invitación Karen Cuéntanos Eh ¿Qué paréntesis tienes con Katy? Es mi sobrina Es tu sobrina Cuéntame Imagino que como es la tía Tienes que tener Un sinfín de anécdotas de ella Eh Eh Yo soy del norte Ya Ferreñafe Eh Tengo venida ¿No? Porque es En 15 años pues Es una emoción tan grande Exacto No se cumple todos los días Y la familia que la estima y la quiere Tenemos que venir a acompañarla ¿No? Exacto Entonces cuéntame una anécdota Ustedes viven en Ferreñafe Eh Me imagino que ella va Sí Le gusta la comida del norte Y comer La comida ¿Cuál es la comida favorita de Katy? El carrito Hablemos a la cámara Y dígamosle unas palabras Para ella Por favor Eh Katy Te deseo todo lo mejor Que la pases muy bonito Al lado de tu familia Que gracias a ellos Ha hecho realidad esta fiesta Que Dios te bendiga Y te colme de muchas bendiciones Gracias ¿Cuál es su nombre? Gabriel Miranda Gabriel Miranda Ok Gabriel Dime tú desde hace cuánto tiempo conoces a Katy Desde el quinto de primaria Desde el quinto de primaria Estudian en el mismo colegio desde el quinto de primaria Genial Me imagino que tú tienes un montón de anécdotas con Katy Cuéntame una anécdota con Katy Una anécdota con Katy Cuando me quedé dormida en su casa Siempre hemos tenido una buena amistad Este Siempre Cuando estoy con ella siempre le saco una sonrisa Nada más que todo Eres el amigo que normalmente le saca sonrisa Y tú eres el amigo que normalmente le sacas sonrisas a Katy Bromas Bromas así Ahora dime por favor Algunas palabras para Katy Por sus 15 años Bueno que la pase sensacional Que disfrute este día Y que baile Como siempre lo hace ¿Cuál es su nombre? Caterine Chauca Caterine Cuéntame Caterine ¿Hace cuánto tiempo conoces a Katy? Bueno soy la hermana de la amiga de Katy Y la conozco hace 3 años Es una fecha muy importante para ella Me gustaría que por favor hables con ella a la cámara Y le digas cómo te sientes ahora estando aquí Y cuáles son tus deseos para ella Ya bueno Caterine buenas noches Darte las felicidades Y sé que este día va a ser súper especial para ti Y el lunes también porque también va a tener una súper fiesta también El reventón es el lunes Ay sí, eso me han dicho Bueno desearte toda la felicidad del mundo Como dice Los 15 años no se cumplen todos los días Y creo que es una anécdota especial Y quiero que te diviertas hasta morir Y cuando veas este video quizás ya lo has disfrutado Ya lo has vivido Felicidades Ronison cuéntanos ¿Cuál es tu parentesco con Katy? Su tío carnal Es su tío carnal Ok Y como su tío me imagino que la conoces desde hace mucho tiempo ¿Tendrá algunas anécdotas? ¿Algunas experiencias que ha vivido al lado de Katy? Claro que sí Bueno Mi sobrina vive en Cali Lima Yo soy de Chiclayo De Chiclayo Junto con mis hermanas Mi esposa que hemos venido A festejar Pues en sus 15 años Que cumple su vida Su cumpleaños Fiesta Rosa Ese es el motivo que estamos Ok, está bien Entonces No sé ¿Algunas palabras que tenga usted para Katy y a la cámara? Claro que sí En primer lugar Ruego al divino poderoso Que le ceda muchas felicidades Y que todo su futuro sea un éxito tanto en su estudio para que de ser una chica profesional ¿Cuál es su nombre? Yair Anderson Gallardo Yair ¿Hace cuánto tiempo conoces a Katy? Desde el año pasado ¿Desde el año pasado? ¿Eres amigo reciente del cole? Sí, del cole Ok, entonces cuéntame ¿Alguna experiencia que tengas como compañera? ¿Cómo es Katy como compañera de cole? Es súper chévere O sea En los recreos con ella es bacán Aunque no paramos mucho tiempo porque estamos en diferentes salones Pero los pocos momentos que he estado con ella en los recreos Ha sido bien divertido, ¿no? Ok Yairi, ¿me tienes algunas palabras para ella? El día de hoy es su quinceañero Y eso no es una fecha que se cumple todos los días Entonces, no sé ¿Algo que le quieras decir a la cámara? De que le deseo muchas felicidades Y que siga cumpliendo muchos años más de vida, ¿no? Y que hoy es un día muy especial para ella y para su familia Y para cada uno de nosotros, compañeros de Sacoliveros Muchas felicidades para ella Hasta hacer mis sueños Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón gritar Me quiero enamorar Todo va a cambiar Quiero la línea atrás Y cuando llegue el momento Voy a demostrar que puedo Brillar con mi propia luz Brillar con mi propia luz Del amor no tengo miedo Como un ave en pleno cielo Volaré con libertad Siento mi corazón gritar Siento mi corazón gritar Me quiero enamorar Me quiero enamorar Todo va a cambiar Quiero una niña atrás Mi aventura Mi aventura va a empezar Mi aventura va a empezar Mi aventura va a empezar En medio de la tormenta La lluvia empieza a caer De aquel mal que se te acerca Te tienes que proteger La vida te da altos y bajos Tienes que creer en ti Permitido creer Hay que levantarse Es hora de ser feliz Sigue firme hasta el final Sin temor a fracasar Porque tú Tienes que brillar Tienes que brillar Tienes que brillar Tienes que brillar Y no hay barreras de dificultades Y no hay barreras de dificultades Y no hay barreras de dificultades Solo tienes que confiar Tienes que brillar Un aplauso por favor Porque ahí ya está empezando Todo ¿Eh? Tienes que brillar años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás mi reguera Como si de arriba me dieron demasiado Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezca todas sus amigas en este momento Hasta hacer mis sueños realidad Ciento mi corazón gritar Me quiero enamorar Todo va a cambiar si hay una niña atrás La aventura va a empezar Algo está cambiando dentro de mí Tengo tantas metas por cumplir Y mi respiración se va acelerando Sé que yo te haré caso al corazón Siento Estamos en nanos otros tibia Súbeme dos soles de volumen dos soles de volumen Vamos Antiguos espíritus del mal Transformen este cuerpo a decadente ¿Qué dice el público? ¿Se queda o se va? ¡Se queda o se va! Te agarra los nervios Ahí son Te agarra los nervios Es una asesina Cuando baila No, no, no Yo creo que puede No, no Chicas Un grito Te agarra los nervios ¡Vamos! 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 Te agarra los nervios Te agarra los nervios Mami 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 No me hagas eso Sabes que te quiero ¿Cómo te parece? Con todo el corazón No me hagas eso Te agarra los nervios 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!